¡Atención, pelotón! ¡Alinearse! ¡Carguen armas! ¡Lleva! ¡Armas al hombro! ¡Apunten! ¡Fuego! Ese fue el error. No prepararnos ni siquiera para defendernos. Eso es imposible. Las mujeres tienen otras obligaciones. Cuando abandonamos el campamento nunca sabemos si volvemos. Los días que los federales nos persiguieron y te perdí en la huida fueron los peores de mi vida. ¡Hay que cazarlos como animales! ¡Todos ven al deslumbrante soldado! ¡Yo veo la debilidad de un hombre! ¡Ya lo volveremos a encontrar en el campo de batalla! ¡Apunten! 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 ¡Apunten!